¡Dónde viene aquí! ¡Ahí está, María! ¡Ahí va! ¡A la primera! ¡Segunda, María! ¡Dos sitios con la suerte! ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! «Descubro yідalo» ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Y seguimos, ahí estamos aquí cantando, ganando el campeonato, ¿eh? Aquí también están los amigos. ¡Gracias! 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 Y a ver cómo se comporta para cantar un poquito, ¿sí? Así nació nuestro tema. ¡Vamos! ¡Gracias! Que dulce y canto tiene tu recuerdo, que enseguida a rompada, florecita, amor mío de la vera. Conocida vende, muy buena, muy verde, no sube el aire. A ver si me ayuda Licenciado Néstor Pereira Balonchago Ahí va Nuestro Quiere Quiere